Oh, man. Yes, yes, yes. Oh, yes, yes. Oh, 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 oh. Keep it the microphone. Microphone. Check, check, checkalo. Checkalo. Y se lo damos en tres, tres, dos, dos, uno. Como puedes criticar por todo lo que he conseguido. Lo hice sin nombre, sin cara, sin apellido. Yo sí le he luchado, sí he sido aguerrido. Incluso he representado a tu colectivo. Me respeta más que a ti. Anda al norte, anda al sur. Y pregunta por Steve. Yes. Te va a cedir mi graffiti. Hey, yo pase aquí. Cosa que tú no pasas cuando pisas por mi streak. Yeah. Encima dice que la lucho como todos. Cuando es el único que saluda con codo. Te regalaron un cupo de Red Bull por tu apodo. La lucho como todos. El chiste se cuenta solo. Oh, shit. ¿O te olvidaste de esa? Yeah. Yo Fortaleza, tu empresa. Yes. ¿Y sabes por qué? Yo sí puedo reclamar. ¿Por qué? Porque yo fui el que te eliminó de esa regional. Sí, sí, sí. Tú crees que si tú me eliminabas al rival. Oh. Si eres Tita, ¿acaso iba a ser igual? Oh. No. No iba a ser igual. Esa es la gran diferencia de underground y comercial. Sí, sí, sí. Última. Pero que respondas. Dale. Y no te hagas la tonta. Ah. ¿Por qué? Tú no remontas. Es fácil echarse grasa cuando no tienes nada en tu contra. Tiempo de mandado. Tengo ahí. Ya. 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 have. A la única compi que no fui ha sido a la nacional. Ya. Yes. Pero los hijos de puta siempre van a criticar. Si metí tres, tres goles, pero fallas en penal. Sí. Todos van a criticarte porque lo pateaste mal. La. Yo si no fui a Red Bull es porque voy a sacar un disco. Haciendo temas que compongo yo mismo. Por eso es que somos distintos Tú solo pintas, yo fabrico el pincel con el que pinto Para mí tú eres una cagada No rapeas, solo hablas en cada clavada Piénsatelas todas, que a mí no me acabas ¿Cómo puede ganar alguien que no transmite nada? Este es el ingenio, yo el genio Ven la diferencia que tenemos Tú siempre hablas de Abelino y de otra gente Gana el que sabe los nombres de presidentes Porque si es así tú nos ganas a nosotros Yo me sé Toledo y otros pocos Alan, podría decirte el nombre de otros Pero no me importan, y este huevón tampoco Tú no eres dipa ni agua, a ti te faltan agua y pan Sin recursos no puedes ganar La próxima pónganme un rapper de verdad Hoy día el talento vence al que practica más TIEMPO Ay, 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 esta fecha TAP MOC Esta que esta Pikachu Se está cerrando Dale, dale, dale Dale Vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba, Chia Uno Bien Hey hermano, como te explico lo tengo muy claro Que aquí este rapero le gano Mirale la cara, ya se le ve muy bien todo lo cagado No me hagas así, pedazo de tarado Cogu hijo de puta Este es el pato Lucas Le pego gusaki y le dejo la jeta en la nuca Nunca Va a poder rapear así Eso que el nene lo tiene muy claro Puta Vos subiste a este beat Pero Gacelo, más relajado Nacho si escupe es muy buena shit Y este guachillo lo dejo quebrado ¿Quiere rapear contra mí? Un traumatólogo para el quebrado Yo lo acomodo todo como quiero Y que este rapero se gamo sincero Se de medio pelo maniga Y encima mi rima el acero Yo soy un ser dominante Este es un ser obediente Este cerdo es contrincante Este es el nacho de siempre Arrampo como quiero más prim Una y otra vez encima del beat, amigo Como te lo digo Dice que soy no identificado que este amigo Hoy te toco temerle a lo que es desconocido Una tras otra Pa' este pedazo de puto Sigo Encima le tengo piedad A este pedazo de puto El morón partir guachitos Como estos es mi culto Sigo Por costumbre Sigo Derrimo la cumbre A mí no me importa que mire o que me tire a la muchedumbre Cuando le dijeron copia Tiró técnica con el teclado Este es un friki Este es un king freestyleando Tiempo Tres, dos, uno ¡Dale! Te lo dejo muy claro Te lo dejo muy claro Ya nos conocemos hermano Sé que vos te crees muy bueno Pero sentí que sos muy malo A lo desconocido no le temo Sé que vos le tenés miedo al que está acá parado Soy tu debilidad Ya te conozco demasiado Es así Pero yo sé que todo lo tengo claro Este rapero me quiere joder Pero no le da el cuete para el disparo Un traumatólogo dijo anteriormente Que quería para este quebrado Cambio al profesional Trae mi psicólogo para este traumado Toda la inversa Me echo rapeando A vos te hace mierda Tiene mi jerga Dice morón Pero en verdad Eso es verdad Que vos te criaste entre piñas Pero nega Para mí eso parece cualquiera La única forma de hacerte estrella Es que le copias a tus colegas Le copiaste la forma Igual que a Patricio Gil de mierda Igual quieres ser Patricio Para vivir abajo de piedras Fumo un culiado Vos no me servís ni de reserva Sos alto guachín Pero este Gil no entra a mi selva Este guacho a mí no me dice nada Sobre todo cada vez que me echas Sacas un flow Y saben bien que lo clava Yo soy la cangreburger Soy la hamburguesa más degustada Y vos solo estás pa' pesca mala Sos el balde de carnada ¿Cómo supero tus conocimientos? Yo lo siento En serio Pero sé que este es un mocho Es el de morón Lo sé Lo conozco Es el rocho Tu morrón está en mi pisa Y hoy voy a partirla en ocho ¡Tiempo! Esas manos en el aire El niño ha subido, no El niño ha subido, no Que lo damos en Tres, dos, uno Mátalo Lo del ascenso es verdad Es la fama del Instagram Pero yo no me he subido Y he seguido siendo igual Eres tú el que se sube Y no me quiere gritar Y si un amigo envidia Otro tan amigo No se da ¡Ay! Entonces te va a matar mi brillo Porque yo sí te apoyo del banquillo Es tu diferencia con el niño Que yo como rival te gano Y como compañero te humillo ¡No! ¿No entiendes, cretino? Hablo de los gritos Porque antes te hacían ruido Siendo freestyles Retaráis lo preparado, amigo Parece Nerón Quemando lo que han construido ¿Cómo es? Sabes que te duele Sé que eres freestyler Sé que tienes level Pero las escribes con el nene Pues tu confianza en ti Es menor que el miedo que me tienes ¿Cómo es? Cállate ya los pies Los dos hemos llegado por el ascenso ¡Oh, yes! Botas de sudor Las tuyas de sufrimiento La ambidia está ahogando al niño Que llevas por dentro ¿Cómo? Esto Última Esto es intelecto Responder, atacar y usar los conceptos Él parece listo Porque son tontos el resto Y en el mundo de ciegos El rey suele ser un tuerto ¡Bien! ¡Voo! ¡Ese fue el así! En 3, 2, 1 ¡Time is up! Ha empezado hablando De los migos, el payaso Tú nunca has tenido amigos Y has vivido en el ocaso Yo prefiero estar solo Que buscar amor en brazos De aquel que te apuñala Mientras que te da un abrazo ¡Oh, yes! Que me cuenta el puto toy Habla de redes sociales Y ya no saben lo que soy ¡Hey! Yo soy el odio De manifestantes de Minneapolis ¡Hey! Luchando en nombre De la muerte de George Floyd ¡Oh, yes! Que me cuenta sobre toda Yo por ruedas Suendo odio a todas horas ¡Hey! Se pasó de caliente A su supernova Mi adiós se alimenta De su superna Y está tan raro Que se atora ¡Oh, yes! Que me cuenta Si es que a lo parto Hablas del ascenso Puto niñato de infarto Desde que le dejé tercero Lloró tanto Que convirtió el Sáhara En un desierto de fango ¡Díselo! Que me cuenta Sendo Yaco ¡Ah! Está claro que en el beat Lo mato ¡Ah! Y chillas Para hacer notar más tu presencia Yo hago que se queden mudas Las voces de tu conciencia Última Puto enano Más enano que una alborra ¡Hey! Coño de su madre Una trituradora Y una pulgada de toras Pa' ganarme a mil Hace falta mil horas Las que le faltaron En la encubadora ¡Tiempo! ¡Ay! ¡Mi madre! Preparados Vos que estás del otro lado ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Zone! ¡Zone! Soltá ese beat Soltá ese beat Y vos acompáñame Acompáñame a lo que se viene Pa' Acompáñame a lo que se viene Pa' Lo que se viene ¡Zone dale más! ¡En 3, 2, 1, el tiempo! No se preocupen si parece que está triste Ramiro Solo tiene un día tranquilo Es que a veces tiene ganas de volver a ser un desconocido Tengo ganas de encontrar el nido Pasan medio desapercibido Pero tranquilo Ponete alegre No quiero que te contagies conmigo No quiero ser culpable de tu llanto Mucho menos si yo puse el manto Pa' que pueda vender todo lo que no cobro Sabiendo que lo que es nunca es tanto Nunca he demasiado como pa' ir a la guerra con ese mazo Sabiendo que solamente tenía en mis brazos los cuatros No sé cómo hacer sin moverme o perder Simplemente quiero socorrer al que muere Pero al mismo tiempo tengo ganas de que me salve a mí Porque que no lo haga diere Y es que no tiene sentido rapear Si no hay una persona enfrente que te quiere Que sabe que por él podría arrancarte el corazón Con tal de darle verse que te gusta que rape bien Entonces por qué te pensás que lo hago Los ojos ciegos sabiendo que te crucifiquen Pa' que quiero un quinto clavo Si lo tenés en tu mano Ya lo tenés todo enchufado Y también tengo la lanza como el veneno No, porque tengo el brazo de un romano Pero nunca fue traición Siempre fue por amor Sé que te veo más muy la vida Y te la doy de confort Quiero que duerma, descanse por siempre Yo voy a firmar el cajón Sabiendo que pegué cada vez que solte el latido De este corazón Sé que me queda un omicio No me lo digas Ya sé contar ese beat Ya simplemente cego muy bien Solo me equivoco cuando hablo de mí Y es que este minuto totalmente hable de mí Esperando que así puedas hablar de vos Y tripliques el key ¡Tiempo! Vamos ¿Qué querés que te diga que hable de mí? Yo no vine para eso Vine en una batalla de free A dejar mi vida verso a verso Yo vine por eso No por los pesos Me hablaste de vos, lo lamento Todos sufrimos a sucesos ¿Qué quiere que le diga que le hable de mi vida? Que le tire toda la rima negativa No Yo vine para mostrar a Argentina Que quiero a la gente de la esquina Con mucha plata Mucho flow Y familia Antes de escuchar ese tipo de minutos Me leo la biblia O me corto la vena O le llamo a Jaime Y le digo que le diga al psicólogo Que hable conmigo Que llame a mi madre Porque me parece extraño Eso fue flow Yo creo que fue el garco del baño Daño Caigo Ay, dog Sangro Cada vez que hablo Tengo que explicarlo Si estás tan poco motivado, bro Quédate haciendo buen tu casa Este escándalo Banda Sí Banda Yo Llenó mi panta Mi pantalón Él no me espanta Es un cagón Pues habla de tu vida De la mía Hablo yo Yo, yo Sí Orgulloso Sí Crecí en un barrio Que era muy furioso Sí Tenía Que responder muchas cosas O con un solo acote Cierramos Y otra cosa ¡Tiempo!